Watashi Gakita mis queridos Tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, estamos viendo a mi hermoso fondo de pantalla, por cierto me instalé el LED4D2 para los streams que se vienen y que vamos a hacer hoy, bueno como está de moda este tema de las inteligencias artificiales, bueno de hecho ya estuvo de moda hace tiempo pero siempre llego tarde a las modas, así funciona le copié la idea a Folagor de un video que él hizo de Pokémon pero yo lo voy a hacer con héroes de My Hero Academia, que se trata, conocen ChatGPT pues bueno es básicamente una inteligencia artificial con la que tú puedes platicar, yo le pedí que me creara a 10 héroes para el universo de Pokémon Hero Academia como los personajes fanmates, que por cierto ya se viene el video de eso, entonces aquí ya me dio 10, no los he leído, solo sé que ya los sacó pues entonces vamos a copiar, por ejemplo ya copié el primero que es Ignition, no sé cómo se pronuncia porque soy malísimo en inglés pero nos dice un héroe con la capacidad de controlar y manipular el fuego, puede generar llamas de su cuerpo y puede aumentar su intensidad y temperatura con un efecto devastador, o sea un héroe de fuego toda la vida, bueno, pero la cosa es que nos lo hizo una inteligencia artificial y también lo va a dibujar una inteligencia artificial, lo copio, lo pego en esta otra que hace dibujos y miren, así es como ella interpreta a nuestro héroe de fuego que nos dio la otra inteligencia artificial, es el crayón entonces en una esmira hay como fuego normal, aquí este se ve chido, es como un bombero pero más toscote con un casco grande como un bombero juggernaut, este se ve chido, está un poquito poético que le pusimos héroe de fuego nos puso un bombero, pero bueno, en diferentes estilos de dibujo, en general, a ese se ve chido, ¿no? como con cipiola aquí sacando fuego, este está bien y bueno, básicamente sería el héroe bombero, pues vamos a repetir esto con los otros 9 personajes que nos faltan completamente hechos por la inteligencia artificial el segundo héroe que nos creó esta inteligencia artificial es Thunderbolt y nos dice que es un héroe que puede crear y controlar rayos puede dirigir rayos de electricidad desde sus manos se puede viajar a altas velocidades usando las corrientes eléctricas un héroe de electricidad de toda la vida bueno, lo de viajar a través de corrientes eléctricas tal vez es un poquito original pero digamos que como esta inteligencia se basa en lo que lee internet y como son poderes comunes, me imagino que por ahí están aquí y este es el dibujo que nos generó la otra inteligencia artificial es una chica en rayos, esta sí se ve como chida esta también, mira, es como una escena clásica de superhéroe de tormenta, ¿no? no sé por qué aquí va... es como gigante, güey, dos carreteras, iba gigante en una moto y aquí tiene una bicicleta y aquí está como ganamos está bien, una heroína de rayos, aquí solo son rayos sin nada pero bueno, tal vez no es inteligencia, sino estupidez artificial no sé, vamos con el siguiente vamos con el tercero, nos dice que es Mint Raider un héroe que posee habilidades telepáticas que puede leer la mente y comunicarse con los demás a través de su telepatía y así puede obtener información valiosa sobre sus intenciones y emociones o sea, es un héroe más táctrico, tal vez no tanto de combate directo pero pues, está chido también a ver y este es el dibujo que se nos creó mira, de nuestro héroe ah, mira, este me gusta más cómo están los dibujos este está un poquito medievalillo y medio deforme pero bueno, se entiende la intención este se ve chido, la neta, este se ve buen héroe este me gusta, este me gusta este también se ve chido, hasta parece portada como de un capítulo de un volumen de manga este está muy chido este dibujo y aquí mira más estilo anime en realidad con los poderes pues no nos hacemos tanto ideas físicos si lo piensas o sea, con el de rayo pues sí más o menos pero con este tal vez no tanto y en ese me parece que los resultados son muy buenos estos se parecen también bueno, vamos a ver el cuarto este me encantó vamos con nuestro cuarto héroe es Windstorm un héroe que tiene el poder de controlar las corrientes de aire él puede hacer poderosas ráfagas de viento puede generar tornados e incluso volar controlando el aire a su alrededor o sea, básicamente Inasa Yoharashi de Amahiro Academia el que ya conocimos, el pelón pero esta vez nos lo dijo la inteligencia artificial no tan inteligente vamos a ver los dibujos pues básicamente nos puso un tornado y ya a ver, tornado, tornado, cielo tiró un avión este güey con su mano es un villano entonces aquí está como intentando volar o sea, aquí como que se le estiró la mano ah, mira, este ya este está más clarito este es como el mejorcillo porque está creando un tornado aquí a partir de su mano pues está está bien está bien está pasable, digamos no me encanta vamos con nuestro quinto héroe que se llama Shadow Step o sea, como paso de sombras si, ¿no? es un héroe con la capacidad de teletransportarse distancias cortas a través de las sombras puede entrar y salir de la oscuridad lo que lo hace increíblemente difícil de rastrear o capturar es como un héroe de sigilo muy parecido al de la clase B Shisai Kuroiro que es este completamente negro que se puede meter en las superficies negras solo que este creo que es solo en sombras tal cual no en cualquier cosa que sea de color negro pero igual es como que se teletransporta a través de eso y me parece que Shisai no se teletransporta sino que simplemente como que se guarda ahí por ahí se mueve o sea está interesante es un poder que me han mandado como 10 veces en los personajes fan made al correo pero vamos a ver como nos lo dibujó la inteligencia artificial está chido está chido o sea mira así como nada más como una silueta que de pronto suelta unos madrazos aquí se está muriendo porque está yendo a la luz ¿no? aquí también no dice nada de una pinche luz azul ¿o sí? o tal vez porque para que haya sombra tiene que haber luz no sé pero lo relaciono mucho con luz azul estos güey también este parece sí o este sí parecen dibujos de verdad de cómo decir de un anime de una viñeta o algo así este también se ve chido o sea a ver no es la mejor dibujante obviamente la inteligencia artificial pero la verdad es que no queda nada mal aquí se entiende como el concepto no sé por qué lo relaciona mucho con esta luz azul de fondo pero me gusta el resultado el siguiente es Muscle Bone y nos dice que es un héroe con una increíble fuerza física y resistencia inigualable puede levantar objetos pesados y resistir ataques poderosos lo que lo convierte en un activo valioso en combate un héroe físico de toda la vida un héroe no sé hablar héroe con mucha fuerza con mucha resistencia digamos es un poder clásico vamos a ver cómo lo interpreten en el dibujo ah güey o sea por ejemplo este es un hombre mamado obviamente sin manos porque inteligencia artificial ¿no? un güey cargando pesas hasta aquí pues se entiende como el concepto de alguien fuerte este güey no tiene brasiones está cargando con la espalda está cabrón este güey pero este me gusta o sea de todos estos que parecen un hombre cualquiera cargando pesas bueno un hombre mamado cualquiera dentro de los mamados este me gusta porque fíjense tiene como partes negras y su cabeza no es como una cabeza de humanos o sea parece como tanto músculo que llega una parte de deformidad como con bolas saliendo por todo el cuerpo igual la cabeza ya no tiene cara simplemente es como una bola de carne musculosa con ciertas manchas y este concepto obviamente mejor dibujado está hasta un poquito perturbador creo que serviría más para villano pero este concepto así como de un cuerpo ya desproporcionado un cuerpo rompiéndose por tanto músculo así sin cara con nada más una bola de músculo en cabeza creo que este concepto puede servir mucho lo voy a notar ese me gustó mucho la neta este o sea redibujado puede quedar muy chido nuestro séptimo héroe se llama Glitch y dice que es un héroe que puede manipular la tecnología y puede piratear sistemas informáticos controlar dispositivos electrónicos e incluso generar proyecciones holográficas para engañar a sus enemigos es un héroe de la tecnología un héroe digamos con poderes más modernos no tan tradicionales está chido es como un héroe igual tal vez no tan útil en batalla pero sí como táctico para ocupar en planes puede servir tipo lo que hace la brava en el manga por ejemplo algo así pero no por inteligencia sino por su poder me imagino que se conectará de alguna forma vamos a ver cómo lo dibujaron le gusta mucho el color azul esa inteligencia artificial pues aquí se ve chido se ve como que oh ya casi llegamos contra el malo que está pirateando todo y entras y aquí lo encuentras en sus computadores mira aquí tiene como un visor y está como glitchado eso sería un buen detalle para su traje es que por ejemplo ese no es un héroe en nada es un hacker una representación de hacker de toda la vida aquí igual como que le gusta mucho el color azulito este se ve chido y este es como que está proyectando un holograma pero aquí está su manita creo que aquí le falló un poco la inteligencia artificial este sería con el que me quedaría yo de los dibujos como que el que mejor lo representa pero creo que así como que faltó mucho la parte de héroes se centró mucho en la parte de hackear pero pues a la vez su poder entonces está pasable pasamos con otro héroe que se llama Asidic Asidic Dick sin K porque los conozco y no creo que sea buena idea poner eso ahorita que se dibuje entonces Asidic dice que es un héroe con el poder de generar y controlar ácido que puede disolver casi cualquier cosa con un toque y que es inmune a la mayoría de sustancias ácidas tampoco es como un poder tan novedoso el ácido pues es algo que se ha usado mucho está parecido a Mina por ejemplo solo que aquí creo que es más fuerte a lo mejor porque ya es profesional aunque Mina también parece ha sido muy fuerte solo que no hablemos de eso el chiste es que puede ser un ácido demasiado demasiado poderoso está parecido a lo de Shigaraki que desintegra todo y también tiene esa resistencia hacia lo ácido o sea puede comer limón sin hacer puchero vamos a ver cómo nos lo dibujaron ok esto está raro nos dibujó a una mujer a lo mejor anda ah creo que entiendo el punto el LSD es un ácido es una droga que es un ácido le pones un cuadrito en la lengua se absorbe ese ácido y alucinas creo que nos puso a una mujer drogada ¿no? mira que es en su viaje sote ahí anda bien trippy a lo mejor eso interpretó ácido como el LSD y aquí mira ya anda pachecona pero no porque ahí se ve más como dormidada y esa madre no te duerme bueno creo que lo interpretó como droga esta heroína ácida ok cambiamos de personaje vamos con el penúltimo héroe que nos dio el chat GPT y se llama Mimic nos dice que es un héroe con la capacidad de copiar los poderes de los demás puede replicar las habilidades de cualquier persona con la que entra en contacto lo que lo convierte en un oponente versátil e impredecible o sea Monoma de nuevo se parece mucho a otro héroe que ya tenemos yo me imagino que como le aclaramos así tal cual fuera de My Hero Academia pues la información que buscó es de My Hero Academia y le salió tema de esto ¿no? entonces son parecidos a los que hay en la serie puede ser pero bueno vamos a ver como nos dibujó a este Monoma de inteligencia artificial ¿qué pedo? aquí es el Goku bueno se entiende como que aquí copió uno aquí copió el otro está bien tiene hasta su armadura como Saiyajin aquí es pelo rojito como el Gogeta aquí es como un Goku caballero aquí con fuego porque pues copió fuego mira en todo nos dibujó como un Goku este también es Gokuísimo también Goku no sé por qué nos dibujó a un Saiyajin a lo mejor porque copia ¿no? y todos los Shones le copiaron a Dragon Ball tal vez es por eso no lo entiendo pero bueno este es el héroe que copia ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿les gusta más que Monoma? este también es rubio eso lo podemos contemplar y nuestro último héroe es Facer no sé que es un héroe con el poder de atravesar objetos sólidos puede atravesar paredes esquivar ataques e incluso sabotear maquinaria atravesándola o sea básicamente Mirio Togata les nuevo creo que es porque le pusimos de My Hero Academia pues salió eso pero ahí está un héroe que puede atravesar cosas como Mirio nos pone esa idea de que puede no sé meterse una máquina y romperla que es algo que no hemos visto que haga Togata pero seguramente puede y vamos a ver cómo nos lo dibujaron tal vez también nos dibuja un Tintín ah no mira está en la cárcel ¿por qué? y aquí como que se suicidó se colgó aquí hay una mujer con una máquina ok este parece más un pinche fantasma que otra cosa este me gusta este dibujo me gusta no tiene ni más ah a lo mejor si tiene un poco que ver iba a decir no tiene nada que ver con el con el héroe que describimos y parece más un fantasma es lo que iba a decir porque como estoy escribiendo la historia de fantasmas y eso pero el diseño puede servir para un fantasma y puede ser que ese sea el concepto del héroe como atraviesa cosas como los fantasmas pues diseñó su traje en base a eso y por eso se ve así como perturbador medio creepy así como con la mitad de la cara sin piel carne viva y luego aquí como sin ver nada nada más como blanco se parece un poco al Titán Warhammer este me gusta el diseño con imaginación puede responder a lo que demandamos aquí no sé por qué es una mujer está atravesando la pared con su mano ok ok más o menos entendí creo que nos puso así como algo raro por la parte de sabotear máquinas pero bueno ahí está nuestro nuevo héroe décimo y último y vamos a la parte de los saludos aunque aunque antes de ir a los saludos quería decir si les gusta este vídeo depende de ustedes podríamos hacer eso mismo pero con los villanos o sea hacer que nos cree una inteligencia artificial el chat gpt 10 villanos y lo mismo que el crayón nos los dibuje y ver como serían si les interesa hacerlo con villanos si no pues de plano díganme ya este no se sube ese vídeo y ahora si vamos con los saludos ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios suscribirte para seguir viendo este tipo de contenido dar like o compartir para ayudarme a llegar a más personas o volverte un miembro del canal si es que quieres apoyarme de una forma más directa y también me puedes seguir en twitch que cada vez estamos más activos con los directos y estamos haciendo cosas bastante divertidas y como siempre puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya Steven Vale Miguel Ángel y Alcebas a Lisette Owo y a René Enríquez un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este vídeo los quiero mucho cuídense bye ¡Suscríbete al canal!